La jornada ha sido muy tranquila, la única dificultad que hemos tenido es que algunos han llegado tarde, pero bueno, los que llegaron tarde no pudieron realizar la evaluación. Pero en realidad la jornada ha sido tranquila y se está terminando de desarrollar con normalidad. ¿Esto se debió a problemas para llegar o creen que es como un no querer hacerlo? No, 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 no. Es común, digamos, que algunos alumnos, a veces nos encontramos que tienen alguna dificultad en la casa, vienen a la escuela pero llegan tarde. Hoy eso fue un impedimento para poder ingresar en la primera hora a hacer la evaluación. ¿Qué años están realizando la prueba y en qué consiste? La prueba es una evaluación donde el alumno tiene que escoger la opción correcta y se la realiza en sexto año. ¿Solamente en sexto? En sexto y en lengua y matemática. En nuestra escuela es en sexto año. La diferencia con el año anterior es que se tomó en dos días y hubo un día donde los estudiantes no tenían que venir a la escuela, digamos, el resto de los cursos y solamente concurrían los alumnos que tenían que hacer la evaluación. El primer día, el segundo no. Y bueno, este año es con asistencia a clase, terminada la prueba, se continúa con las actividades. Como docente, ¿qué le parece este tipo de evaluaciones? Siempre que uno puede evaluar dónde está parado con respecto a los aprendizajes, al trabajo de su escuela, es bueno. Lo estandarizado siempre plantea, digamos, cómo resolver ante la gran diversidad de las escuelas. No es lo mismo los resultados en una escuela, probablemente, digo yo, ¿no? O sea, cómo se trabaja en una escuela, a lo mejor, más marginal a una escuela, como trabajamos, que está ubicado en el radiocéntrico, depende de los lugares, las localidades, los recursos que las escuelas tengan. Pero bueno, es una manera de mirar la escuela, mirarnos a nosotros mismos y saber si hay cosas que corregir. Los resultados del Aprender el año pasado estuvieron a tiempo, digamos, nos permitieron hacer una evaluación y mirarnos como escuela y ver dónde tenemos que reforzar nuestro trabajo. Como lo dice, ¿le permitió hacer cambios o replanteos en la escuela los resultados? Sí, o sea, nos permitió mirarnos y a partir de allí pararnos a reflexionar sobre qué teníamos que modificar o mejorar. Tampoco hace tanto tiempo que tenemos los resultados, o sea, que es algo que se va a ir poniendo en marcha más firmemente en el transcurso del año que viene. Gracias. 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 Gracias.